En esta noticia dice, Sánchez quiere que el Congreso elija al Presidente del Supremo en lugar del Consejo General del Poder Judicial. Esto es increíble. Porque, claro, si eligen ya el Congreso, el Congreso, ojo, no el Senado, si ya eligen a los jueces que le van a elegir, que le van a juzgar a ellos, ya sería el colmo de los colmos. Vamos a ver, la jugada en cualquier dictadura, y más en las dictaduras de izquierdas, que estamos muy acostumbrados a verlo, todos los herederos del cárter de Puebla, es controlar la adjudicatura. ¿Por qué? Porque como son unos golfos y unos maleantes, lo que tienen que hacer es, para aquellos delitos, cuando les cojan en esos delitos, pues lo que tienen que hacer es controlar la adjudicatura, y así no tendrán ninguna pena, y podrán actuar libremente con cualquier tipo de delincuencia. Ahora bien, eso no se llama democracia, eso se llama dictadura. ¿Que queremos vivir en una dictadura? Pues que vivamos en una dictadura, pero por lo menos que nos lo digan, directamente a la cara, que tengan la vergüenza. Si es que estamos viendo en televisión todos los días, ataques a nuestro sistema, que es un sistema que la gente está adormecida. El propio Feijóo está adormecido, pero ahora estamos hablando de partidos nuevos, estamos hablando de Vox, de toda la ultraderecha y el fango, pero ¿dónde están? ¿Dónde están proponiendo cosas nuevas? Los partidos que existen hoy en día, que a la gente le quede claro, exceptuando el mío, y lo siento, pero es así, proponen que vivamos en esas mismas ideas renovadas una vez en uno y otra vez en otro. Jesús Ángel, que no funciona. ¿Qué es que no funciona? Que hay que cambiarlo, hay que buscar sistemas nuevos. Y el sistema nuevo y con propuestas nuevas y frescas, propuestas del siglo XXI, propuestas donde la gente se sienta de verdad en libertad y en democracia. Y lo que tú comentas, cada vez que un político mete sus sucias manos en el poder judicial, lo único que lo quiere es para corromperse, o porque se ha corrompido y para prostituir todo el sistema. ¿Qué narices están pensando, o podemos pensar, en dejar a la gente que ha robado dinero público, como los que han dado un golpe de Estado en Cataluña, en dejarlos en la calle sin que pase nada? Pero es que puede llegar un político a coger el dinero de los fondos de los demás y robarlo, y quedárselo y hacer con ellos lo que le dé la gana y repartirse a sus amigos.